Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente martes, qué bueno que está con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás, Dani Obregón? ¿Qué tal? Ya estamos en equipo completo. Aquí estamos. Como Jesus Christ, después del tercer día ya estamos resucitando. Ahí vamos, ahí vamos. Oye, estamos empezando a ver el 2023. Sí, sí, sí. Te extrañamos, te extrañamos. Ya, yo también los extrañé mucho. Yo a todos, ¿eh? Ya estamos en equipo completo. Es que yo ayer ya los vi. Sí, qué verdad. Oigan, bueno, a ver, 2023 y tenemos que hablar de este caso de rabia, precisamente. Hay una menor luchando por su vida y estaremos platicando de eso más adelante. Y en el estado de Chihuahua, lamentablemente, se fugan, se fugan internos. ¿Y qué creen? Todo el mundo se anda echando la mano. Y bueno, también tenemos mujeres que están haciendo historia en nuestro país. Le iremos hablando más adelante. Ay, absolutamente de todo. Yo les voy a traer el caso de una verdadera, verdadera tragedia que involucra, además, la vida de un pequeñito. Ya verán, ya verán qué terrible, qué terrible caso. Bueno, pues esto y mucho más en los hechos. Aquí entrenos. Bienvenidos. Hablemos, claro, ya se los adelantaba. Por primera vez, una mujer está a la cabeza del Poder Judicial de nuestro país. Su nombre es Norma Piña Hernández. La eligieron como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para los siguientes cuatro años. Después de esto, revisemos el perfil de Norma Piña Hernández. Es profesora de primaria y abogada con 34 años de carrera judicial. Sus fallos como ministra se han caracterizado por ser a favor de los derechos de las mujeres y también de las libertades. Por ejemplo, a propuestas suyas, abrió el mercado legal del cáñamo en México, que es la fibra de la cannabis. Esto en 2021. También, por ejemplo, votó a favor de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Y ahora hace historia como la primera mujer en ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es lo que te digo, Sala. Estamos revisando las redes sociales y están muy activos este martes 3 de enero. Muchísimas gracias por escribirnos, por mandarnos saludos y por acompañarnos desde muy tempranito tomándose un cafecito, un tecito o lo que usted prefiera. Le recordamos las plataformas digitales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y también estamos en TikTok. También nos encuentra en Twitter como Al regresar. Apenas confirmaron lo que los médicos sabían desde hace semanas. Más adelante, el estado de salud más reciente de los hermanos oaxaqueños contagiados de rata. Antes de marcarse, hay muchas maneras de recibir el año nuevo, pero chequen cómo recibir a esta pareja con este más. Continuar con nosotros en los hechos aquí en Trenó. Un juez del Estado de México le negó el amparo a Tomás Herón. Un denuncio al éxito. Y cuatro meses de cárcel a Oscar, alias La Lacra y Salva. Aseguraron 431 kilogramos de supuestas cocayas. Encontraron el cuerpo sin vida de un doctor que estaba desaparecido desde el año pasado. En Minatitlán y entregaron a sus restos a la familia para ser trasladados a su natal Oaxaca. Las autoridades tienen a dos sospechosos de este crimen. Lo que sucede en materia de seguridad y justicia. Aquí hoy. Una pareja estaba emocionada por cumplir su sueño de vivir juntos. Lo que no sabían es que encontrar un lugar sería toda una pesadilla. Cómo tener un mejor rendimiento con nuestro dinero. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dona. Hola, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. En este 2 de enero. Y sí, tenemos que hablar de las finanzas, ¿no? Algo que no podemos dejar de lado. ¿Qué pasa? Precisamente hablamos de ahorrar, ¿cómo le hacemos? Necesitamos tener un orden financiero. Si ustedes fueron de las personas que en diciembre abusaron de la tarjeta de crédito, de los meses sin intereses, se gastaron el recibo, ¿no? El de pago. De nómina. ¿No? O el de nómina. Y en ese sentido, hay que empezar a preocuparnos desde el interior con nuestra economía. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Hago un presupuesto? Ya tenemos claro nuestro salario y todo eso. ¿Cómo es la división para poder empezar con esta cultura de ahorro? Inteligente. Súper inteligente esa pregunta. Por supuesto. Debo de pagar la despensa, debo de pagar todos aquellos gastos como teléfono, luz, todo, todo lo que tenga que ver con gastos fijos que no podemos mover y son compromisos financieros. Hay que cumplir con ellos y el 50% quizá lo debemos destinar a eso. El 30% lo podemos destinar quizá también a la hora. El 30% también tienen diferentes... Hay responsabilidades. Hay personas que están súper endeudadas con la tarjeta, hay personas que no estén todo. Tiene que ir sí o sí a gastártelo, a disfrutarlo. Ahorrar no significa, esto es bien importante, ahorrar no significa sacrificio. Significa disfrutar del dinero para que puedas tú motivarte y ponerle objetivos y seguir haciendo justamente esta tarea de distribuir de manera inteligente tus ingresos. Y por favor, invierte. Hay que invertir. Invierte. México tiene las mejores opciones de inversión para que personas que no sepamos absolutamente nada de inversiones podamos hacerlo. Te invitamos después para que vengas a platicarnos de la inversión también. Por favor, porque así nos interesa. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vámonos. Llegamos a final. Gracias por acompañarnos. Completo. Sí, ya, quédense con nosotros. Qué feliz de estar con ustedes. Los quiero, amigos, los quiero. Nos vemos mucho. Nos vemos mucho. Nos vemos mucho. Aquí entre nos. Chao, chao. Especialmente a Juan, me gusta.